Al borde del río Bravo, cientos de venezolanos se manifiestan de forma silenciosa en estos campamentos que están a ambos lados de la frontera de México con Estados Unidos ante las nuevas restricciones migratorias de Washington. Migrantes consultados por EF en Ciudad Juárez, en la frontera con El Paso, Texas, contaron que esta protesta silenciosa es para denunciar que no pueden volver a su país, mientras que el apoyo que han recibido de autoridades mexicanas y asociaciones civiles es insuficiente. Uno de los migrantes en este límite divisorio cargó una bandera de Estados Unidos para exhibir que es un perseguido político en Venezuela. La verdad no busco ejercer ningún tipo de presión, simplemente busco ser escuchado el motivo del por qué estoy acá. La bandera para mí representa protección, la protección que muchos vienen buscando, acobijándose en la esperanza de conseguir el tan anhelado asilo político en Estados Unidos. Es precisamente eso. Por ahora no puedo estar en Estados Unidos, pero con tener las barras y las estrellas sobre mis hombros representa un poco de esperanza para mí. La situación refleja la crisis humanitaria en la frontera de México tras el anuncio de hace dos semanas de Washington, que prometió 24.000 visas humanitarias para venezolanos, pero con la condición de que lleguen por aire y que tengan un patrocinador. En tanto, la frontera de México han llegado cientos de venezolanos deportados por la reciente expansión del Título 42, una medida que inició el gobierno de Donald Trump y que aplica para las entradas terrestres. Fernando García, director y fundador de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, expresó a EFE que se vive una crisis humanitaria por esta regla. Mira, ¿qué se puede esperar del gobierno mexicano donde una y otra y otra vez ha aceptado cosas lamentables y vergonzosas en términos de la presión de Estados Unidos? El programa Título 42 es ilegal, en Estados Unidos es ilegal, no le da el derecho a refugio que deberían tener las personas que cruzan, y México está apoyando esa política ilegal de Estados Unidos. Los activistas denuncian que han dejado sin oportunidades a los expulsados por Estados Unidos de pedir asilo y esperar la resolución de los casos.